Hace un año, mientras el mundo atravesaba el inicio de la pandemia, la Corporación Educativa Indomericana se reunía para celebrar la certificación de 13 inspectores de la Aeronáutica Civil de Colombia, tras la primera impartición de un curso virtual, demostrando que ante las circunstancias era posible continuar supliendo las necesidades de instrucción de la industria aérea. En tal sentido, el ingeniero Hernando Murcia, presidente de la institución, abrió la ceremonia con unas palabras de reflexión sobre la nueva realidad que vivimos. Mis señores, es una pequeña reflexión de la situación que estamos viviendo, pero seguramente, como lo digo, seremos más fuertes que el virus y superaremos esta situación. El maestro Yokoi Kenji, invitado especial al evento, complementa precisando que la pandemia es una oportunidad para el liderazgo. No es un placer vivir una pandemia, pero sí un honor enfrentarla como líderes. El líder siente emoción en ser solución en épocas de crisis. El doctor Juan Carlos Salazar, director general de la Aeronáutica Civil de Colombia, recientemente electo como secretario general de la OASI, finaliza exaltando la oportunidad que tenemos de reinventarnos, apalancados en la formación virtual. Y es que precisamente el sector tiene que movilizarse y hacer uso extensivo de las oportunidades para dar entrenamiento virtual. Por último, el ingeniero Rolando Tamayo, representando a la OASI durante la ceremonia, reconoce el mérito que posee la institución al ser reconocida como centro regional de excelencia del programa Trainer Plus de la OASI. Nuestro agradecimiento de parte del programa de MedFlux de la OASI por esta integración que tiene con el centro indioamericana, que es, dicho sea de paso, y con todo orgullo del mundo deberían no olvidar de que este centro es un centro regional de excelencia del OASI, reconocido por su gran trabajo, por la calidad de sus cursos.